Música En la radio hay tambien un gallo En la radio hay tambien un gallo Y el gallo corococo era delinaco Feliz cuando el sol aparecia Bartolito cantaba así Cua, cua, cua No Bartolito Ese es un pato Cua, cua Y el gallito pía, el pollito pía En la radio hay un aroma En la radio hay una paloma Y la paloma rube el palo El gallo corococo era delinaco No Bartolito Se va a dar la radio hay un En la radio hay un Y 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 Gracias.